Hola Alex, buenos días, qué gusto saludarle, buenos días, Cecia y también Carolina, una empacadora de pollo salida al sur específicamente. Ellos giraron a través de las redes sociales una convocatoria porque tienen plazas de auxiliares de planta de proceso, auxiliar de reparto, auxiliar de almacén y despacho, técnico, operario con experiencia y más. Esto Alex a partir de las 8 de la mañana como convocatoria inicial para poder dar a conocer las plazas vacantes y entrevistar a las personas. Vea Alex, es una enorme cantidad de jóvenes en su mayoría la que ha venido. Según el operario encargado que está atendiendo en el portón hay 22 plazas disponibles, 22 plazas disponibles. Para esas 22 plazas disponibles, según el operario que nos ha dado esta información, que nos dijo que empieza a partir a las 8 de la mañana, hay, sin temor a equivocarme, unas mil personas tal vez, Alex. Y comienzo con los más jóvenes, los que vinieron temprano, con la fe puesta en Dios, que van a obtener un empleo. Señorita, buenos días, un gusto saludarle. Usted, ¿de dónde viene? De Colonia Reynel Funes. ¿Qué documentos trae? Los antecedentes penales, los policiales y mi currículo. ¿Había trabajado antes usted? Eh, no, sería primera vez. ¿Cómo se enteró usted de los empleos? Este es un informe especial. Unas personas que trabajan en mi colonia, ellos hicieron en WhatsApp, lo pusieron de estado y mediante eso nos dimos cuenta. ¿A qué plaza usted quiere optar? Mire, la verdad, pues, eh, yo, a lo que Dios nos quiera dar, pues, ahí hay varias plantas, ya puede ser cuando parten el pollo, de hueces, entonces, depende de donde lo pongan. Uno de los problemas, platicaba con muchos jóvenes, como usted, dicen que pueda ser para ellos si piden experiencia. Hay ganas de trabajar en la juventud, hay deseo de trabajar, pero muchas veces es un primer empleo. ¿Es aquí donde ustedes vienen con la esperanza de que se les pueda dar una primera oportunidad? Sí, más que todo, eh, cuando nosotros estamos, bueno, de una edad, eh, de 20, ¿verdad? O sea, aún de, de 16 para arriba ya son madres, eh, algunos otros son padres también, y la obligación no hace a uno trabajar, pues, y, pues, uno lo único que le pide a Dios es que nos den el trabajo, aunque no tengamos experiencia. Le agradezco su tiempo, le deseo la mejor de las suertes, la primera en la fila. Buenos días, ¿de dónde viene? De la colonia Rainer Pone. ¿Y usted a qué cargo o puesto desea optar? ¿Al que me den? Bueno, vea, Alex, los requisitos son específicos, pero las personas con las que he consultado dicen que de lo que salga, de los que le den. Aquí es una empacadora de pollo donde, de esta zampollo, donde lo empacan y también lo procesan. Señorita, buenos días, ¿a qué horas usted empezó a hacer la fila? A las 4. ¿De dónde viene? De aquí al de Albuarque. ¿Usted tiene algún tipo de experiencia en empaque? Eh, sí. ¿Ya trabajó antes en una empacadora? Sí. Bueno, entonces, puede tener una mayor probabilidad, ojalá y que le vaya bien. ¿Hace cuánto tiempo tiene sin trabajar? Como 3 años. ¿Cuál fue su último empleo y por qué salió de él? Forma especial. Eh. ¿Cómo ha hecho este tiempo sin empleo? Ahí, pasando. Bueno, le deseo éxito y usted puede observar la gran cantidad en su mayoría de jóvenes, pero también adultos. Mi amiga, buenos días, un gusto saludarle. ¿Usted desde dónde viene? No, ando acompañando a mi hija. ¿Usted anda acompañando a su hija? Hay personas adultas, mire, Cecia, que vienen con la fe puesta en Dios de obtener el empleo, mi amigo. Buenos días, un gusto saludarle. ¿Usted desde dónde viene? Eh, de aquí, de la aldea Villarreal. ¿Desde qué horas empezó a hacer fila? Sí, como a las 5 y 15 vine. ¿Tiene algún tipo de experiencia usted en empaque de pollo o en alguna camaronera similar? Es primera vez. ¿Usted tiene fe de que le puedan dar trabajo? Sí, tengo con toda la fe. ¿Cuánto tiempo tiene sin empleo? Eh, tengo como casi tres meses. O sea, no he tenido un empleo formal así. Solo así por ratos trabajo por lo que me salga. ¿Tiene responsabilidad de familia? Sí, tengo tres niños. Bueno, en el nombre de Dios, amigo, que pueda obtener esa plaza. Caballero, buenos días, mi amigo. ¿Desde dónde viene usted? Desde Cerro de Ula. ¿Usted ya ha trabajado antes o sería un primer empleo este? Primer empleo que vamos a realizar. Primeramente Dios se lo dé la oportunidad. En primer lugar se le pone a Dios y después que las puertas estén abiertas. ¿Ha buscado trabajo antes? ¿Ha ido a dejar papeles a otros lados? Sí, sí, sí. A la energía eólica. ¿Por qué cree que no le han salido otras oportunidades? ¿Será por la falta de experiencia? ¿Será por la juventud? ¿O qué ha pensado usted? Yo creo que por la falta de experiencia, yo creo, o no sé, o empleo así, que no hay oportunidad así. Bueno, mi amigo, deseo que usted pueda tener éxito este día. Y así, más jóvenes. Señorita, buenos días, un gusto saludarle. ¿Desde dónde viene usted? Colonia Monterrey. ¿Sería primer empleo este? No. ¿Hace cuánto se quedó sin trabajo? Dos años. Bueno, le deseo éxitos, ojalá y que la mayoría pudieran, Alex. Mire qué bueno fuera, Alex, si otras empresas tuviesen aquí en la zona sur más oportunidades que las dieran a conocer, porque aquí, según el operario que nos atendió, son 22 plazas. ¿A quién me refiero? A la persona que estaba ordenando e informando en el portón, ¿verdad? Y vea cuánta gente. Buenos días, hola, ¿desde dónde viene usted? De aquí de Alto, de Santa Rosa. ¿Hace cuánto empezó a hacer la fila? Estoy desde las 5 y 40 de la mañana. ¿Sería este un primer empleo o ya ha trabajado antes? Eh, ya sería otro empleo ya. ¿Hace cuánto dejó de trabajar? Hace 6 meses. ¿Ha ido a dejar papeles a otros lados? Sí, he ido a dejar papeles y siempre le dicen a uno que no, que venga otro día, que... No, no, no le llaman ni nada a Bridele a uno. Sí. ¿Considera que hay falta de oportunidades en este país? Mucha falta de oportunidades en el país, sí. ¿Ha buscado oportunidades en el gobierno o piensa que es caso perdido porque probablemente no anduvo con una bandera gritando, vive el político? Sí, he buscado, he buscado, soy la mamá del rancherito de oro. Sí, y gracias, pues, aquí estamos buscando la oportunidad acá en el cortijo y sé que Dios, pues, conoce las necesidades de nosotros, son cuatro hijos los que yo tengo, Bridele. Bueno, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, a todas estas personas le deseamos el mejor de los éxitos. Mi amigo, buenos días, un gusto saludarle. ¿Desde qué horas empezó a hacer fila? Desde las 6 de la mañana. Lo veo joven, ¿cuántos años tiene? Tengo 84. ¿Sería su primer empleo o ya ha trabajado antes? Ya ha trabajado antes. ¿Por qué salió de la empresa anterior? Porque tenía... era poco sueldo que recibía ahí, en esa empresa. ¿Cuánto tiempo estuvo desempleado? Tengo un mes, un mes por ahí aproximadamente. ¿Y tiene experiencia en camaroneras de pollo, en empacadoras? No, aún no. Eso no, pero sí puedo aprender. Bueno, mi amigo, le deseo éxito. Señorita, buenos días, un gusto saludarle a usted. Desde aquí, de la aldea, Santa Rosa. ¿Y mucha esperanza de poder obtener un empleo? La verdad que sí, porque ahorita está bien difícil la situación. Si le preguntan si tiene experiencia en esta área, ¿cuál va a ser su respuesta? Sí, tengo experiencia en lo que es en contabilidad, la verdad. Un informe especial. Bueno, le deseo éxito. ¿De dónde viene? De Amapalda, por el día. ¿Qué opina de la situación actual que atraviesa en su mayoría la juventud, recién egresados, y otros de corta edad que se enfrentan a una crisis de falta de empleo en Honduras? Pues que sí, que no hay empleo, y usted sabe que hay jóvenes, muchos jóvenes, que por eso en mí eran también del país, por la falta de empleo. ¿Qué papel les trajo a usted? Mi currículo y mi título. ¿De Diamapala vino? De Diamapala. ¿De qué horas está en la fila? Salí a las cuatro, pero estaba en la fila. ¿Cómo va a ser si le dan el trabajo? ¿Va a estar viajando todos los días? Me quedaría acá. Bueno, mi amigo, le deseo la mayor de las suertes. Vea cómo continúa toda la fila, Carolina. Jóvenes, adultos, más jóvenes, adolescentes, de todas las edades. En la zona sur del país es bien poca la oportunidad de empleo, al grado que me encontré un jovencito que viene de Amapala a tratar de obtener una chambita. Buenos días, ¿desde dónde viene usted? De aquí, de Tegucigalpa. ¿Cuántos años tiene? Veinticinco. Bien, muchas gracias, compañero Bride Leucera. Estamos observando las imágenes de las largas filas de personas que hay buscando una oportunidad de empleo. Sin duda, este es uno de los principales problemas y de los principales puntos que se deben de tomar en cuenta. La generación de empleos, la manera de atraer inversión y de esta manera generación de empleos para todos estos jóvenes que necesitan también una oportunidad y que a diario, a nivel nacional, salen en busca de una oportunidad de empleo. Pero mucha atención a esta hora cuando son las siete.